y le damos a conocer que ya la Policía Nacional ha capturado a tres de los cuatro que han sido solicitados en extradición por Estados Unidos capturan a tres de los cuatro que son reclamados y vamos a mostrar en pantalla el tuit o el pronunciamiento del secretario general de seguridad el señor Gustavo Sánchez porque jamás en la historia un gobierno hizo tanto contra el narcotráfico como Xiomara Castro este se enquistó desde la máxima magistratura de la administración anterior incautaciones extradiciones erradicaciones y capturas son parte de nuestros logros y sobre este tuit ha posteado a propósito de logros contra el narcotráfico en el gobierno de Xiomara Castro informamos que acabamos de detener con las direcciones de la Policía Nacional a tres extraditables más que son reclamados en Estados Unidos hechos y no palabras vamos bien tres extraditados más repetimos en horas de la tarde vamos a mostrar los nombres de los cuatro que se informó que habían recibido solicitud de extradición por el país norteamericano así es son el señor Mayer Vanegas Medina también el señor Elmer Bonilla Matute además José Alberto Viera y Víctor Manuel Viera Chirinos estas son las cuatro personas que han sido solicitados en extradición por parte de Estados Unidos y sobre los cuales sobre los cuales ya se había girado una orden de captura por lo tanto la policía andaba tras la pista de ellos y hoy nos informa el ministro de seguridad que siguiendo la petición del gobierno de los Estados Unidos se ha dado captura a tres de ellos a tres creemos que son ellos tres tres de ellos cuatro porque no se dan los nombres de los detenidos por parte del secretario de seguridad solamente confirma que han capturado a tres así es extraditados o sea o tres extraditables pero lo más probable es que estén en este listado y no se dan a conocer los nombres antes porque precisamente si se dan a conocer los nombres entonces se da el riesgo de fuga correcto entonces por esta razón es que no se dan a conocer los nombres antes pero ahora que ya han sido capturadas estas tres personas desde luego estaríamos ya esperando que en los próximos minutos en la Secretaría de Seguridad oficialice completamente ya quienes son las tres personas que ya están en poder de la Policía Nacional estas tres personas cecia Raquel desde luego al momento ya de haber sido capturados deben ser puestos a la orden de un juez natural verdad así es para tal efecto para el efecto de la extradición vamos con nuestro compañero Daniel Méndez porque ya van a ser presentadas las tres personas que han sido detenidas hace unos minutos confirmado por la Policía Nacional mientras que los que trascienden podrían estar en este listado son las cuatro personas tres de las cuatro personas que se informó y que de hecho ya el juez ya se conoce quienes serán los jueces porque el pleno de magistrados los nombró hoy en una reunión que tuvieron de emergencia así es el juez natural cecia lo que tiene que hacer una vez ya capturadas estas personas es tener una audiencia en la en la audiencia en la que van a declararle seguramente una detención judicial verdad y posteriormente va a haber un espacio de tiempo para que se presenten pruebas pero es una especie de juicio pero solo es para determinar si procede o no la extradición en efecto no es para determinar si son culpables o no no allá lo eso lo determinan en Estados Unidos esta operación durante la que han capturado a tres extraditables tiene por nombre dragón uno operación dragón uno es el nombre que le han puesto a este operativo valga la redundancia de palabras por parte de la policía daniel méndez usted con los detalles último momento efectivamente cese a mejía televidentes de hsh nocturno tal y como usted lo da a conocer la secretaría de seguridad ya confirma la captura de tres de los cuatro solicitados en extradición por parte de los Estados Unidos y que estarían ligados al supuesto delito de narcotráfico ya las autoridades han manifestado que los trece imputados solicitados por este país requiriente en este caso los Estados Unidos ya los están trasladando hasta aquí justamente donde nosotros nos encontramos en la dirección nacional de fuerzas especiales además conocido como los cobras ya los medios de comunicación cecia estamos expectantes porque hasta el momento las autoridades de la secretaría de seguridad no han mencionado nombres de quienes se tratarían estas tres personas que ya han sido capturadas y a nuestros números de teléfono también nos han mandado algunos nombres pero de igual manera como medio responsable no queremos dar nombres sin que las autoridades sean las que oficialicen los mismos es por eso que vamos a permanecer aquí en la dirección nacional de fuerzas especiales para darles a conocer a ustedes al momento que estas tres estos tres ciudadanos lleguen hasta aquí para ser presentados ante los medios de comunicación y que se confirme también la identidad de los mismos ya la corte suprema de justicia ha mencionado que son cuatro ya se han reunido el pleno de magistrados de hecho y se ha asignado el juez correspondiente que va a llevar esta causa de los cuatro hondureños solicitados en extradición por los eeuu pero hasta el momento se desconocen quienes son solamente la secretaría de seguridad ha mencionado que a través de la operación dragón uno han sido capturados tres de los cuatro solicitados en extradición césped y a fernando si no tienen consulta nosotros vamos a permanecer aquí hch desde el lugar de los hechos mostrándoles a ustedes cuando lleguen estos 13 ciudadanos que están siendo solicitados por los eeuu por la comisión del delito de narcotráfico así que pendientes para seguirles informando desde este punto de la capital yo retorno con ustedes ya vamos a regresar con usted daniel méndez cuando la autoridad los presente y además también tendremos cómo avanza el tema en el y